Me encuentro en el Paranifo, Santo Domingo de Guzmán, lugar donde se llevará a cabo la celebración del Día del Negociador Internacional. Acompáñenme a conocer las actividades que se realizarán en el marco de esta importante celebración. Día del Negociador Internacional que podemos ser nosotros los primeros en realmente desarrollar y poner en marcha esa idea que tenemos refinada con esos conocimientos de sus pares alrededor o de sus amigos y validada a través de un conocimiento del mercado exterior. El pasado domingo 18 de marzo se celebró el Día del Negociador Internacional. Y hoy, miércoles 21 de marzo, nos encontramos aquí en el Paranifo, Santo Domingo de Guzmán, celebrando y haciendo un reconocimiento especial a los negociadores internacionales en su día. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro becano de división, el padre Mauricio Galeano, quien nos brindó todo su apoyo para la realización de este evento. Quiero agradecer al equipo docente y, sobre todo, hacerles un reconocimiento especial a los estudiantes y a los egresados, quienes son siempre el foco de nuestros eventos, para que se sientan muy especiales en el desarrollo de todas estas labores que realizamos al interior de la facultad. Felicidades nuevamente a todos los negociadores internacionales en su vida. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional